Entré para aprender y estoy compitiendo tú a tú contra personas que por ahí están trabajando en Twitter, en Facebook, ¿no? Y me gustó esa idea. ¿Cuál fue la diferencia? El cómo lo aplicas, ¿no? Y ahí está el arte en general, de edad en general. A veces las herramientas son lo mismo para todos, pero el cómo, ahí hace la diferencia, ¿no? El aplicar las técnicas, las herramientas y siempre ser bastante utilitario, ¿no? Práctico. Lo que te sirve. No necesariamente lo más complejo, es la mejor solución, no necesariamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos con la presencia de Isaías Kulki, quien actualmente es Data Scientist Senior en Talently, una startup peruana bastante exitosa. Bienvenido, Isaías. Hola, Johnny. Bueno, estoy muy agradecido y muy contento por esta oportunidad en que vamos a pasarla bien y vamos a transmitir mucha información para la comunidad, para todos. Buenazo, de todas maneras, Isaías. Hay varias cosas sobre tu carrera profesional. Has tenido participación en varios concursos. Has ganado varios concursos a nivel, inclusive, internacional aquí en Latinoamérica. Y hayas participado a nivel global. ¿Cómo iniciaste en el mundo de Data Science? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, yo estudié ingeniería estadística en la uni. Me gustaba bastante el mundo de los datos. Este, pero siempre veía, ok, ¿cómo puedo aplicar esto en mi trabajo? No la tenía clara exactamente cómo yo iba a desenvolverme en el mundo profesional. Y empecé a investigar paralelo a los cursos, qué más podía hacer. Y justamente fue una época en que es como ya se empezaba en todo el mundo con las tendencias de aplicar ciencia de datos, machine learning. Y empecé a investigar eso y como que me gustó bastante porque me gustaba esa comunidad, esa cultura de aplicar los datos para el beneficio de las organizaciones o de uno mismo para conseguir los objetivos. Y me gustó eso mucho. Empecé a investigar y, como te digo, empecé a ver esos temas. Entonces, lo que sí, ok, como que voy a intentar ir por aquí porque me gustó ese compartir información, que uno puede aprender, que encontrar muchas fuentes para aprender. Lo que gustó del Data Science era el Data Science del mundo. La data era que encontrar bastantes formas para aprender, ya sea cursos, libros, papers. Pero eso ya en ese momento ya había algunos profesionales de machine learning, de ciencia de datos, esta chica que compartía bastante información. Y vi un espacio, una oportunidad muy grande para aprender y para poder agregar valor a las organizaciones, a mi país, a diversos objetivos. Y bueno, entonces empecé a aprender por mi cuenta varias cosas, complementarlos con los cursos. Y bueno, empecé a aplicar a prácticas. Y como era una etapa que estaba iniciando el Data Science Machine Learning, pude conseguir una práctica que tomó cierto tiempo conseguirla, pero que estaba alineado a lo que estaba buscando. Era en un grupo económico muy importante en el Perú. Era una consultora y ahí pude, y fue mi primera experiencia en el mundo de la ciencia de los datos, en aplicar. Inicialmente, cuando empecé, recuerdo que mi experiencia era principalmente en el mundo del modelamiento predictivo. Y me desarrollé bastante ahí, me fue bastante bien, es un tema muy apasionante. El machine learning, el modelamiento predictivo, aprendí bastante ahí en la consultora donde estaba. Y recuerdo que en paralelo en mis inicios encontré algo de, como lo mencionaste, encontré lo de las competencias. Lo que me gustó de las competencias es que era un ambiente para aprender mucho y que se compartía bastante información. Y me empezó a ir bien ahí, empecé a competir también en paralelo a mi trabajo, a los estudios, en Kaggle, las competencias que se hacen aquí. Y me empezó a ir muy bien. O sea, pero también porque le ponía bastante esfuerzo, porque también parte me la creía que me podía ir bien ahí. Pero iba siempre, digo, como para divertirme, para aprender, y los resultados se empezaron a dar, ¿no? Y bueno, empecé así. Empecé aplicando principalmente los modelos de predicción, participando en competencias. Las competencias me ayudó un montón en el sentido de competencias, sabes, de distintos modelos de predicción. Y como que el aprendizaje, respecto a modelos de predicción, como que sentí como si hubiese tenido un aprendizaje de tres años. Sentí que aprendí bastante ahí. Y bueno, y luego ya con el tiempo ya he empezado ya a ver otros asuntos, como por ejemplo ya el impacto con el cliente que tienen estos modelos de predicción. Ver de mi parte hablar con los clientes, hablar con los stakeholders. Ya la parte de software engineering que es aplicado a estos data science. La parte de software engineering es muy importante. A ver, la parte de deployment y cómo ponemos en producción. Ya toda la historia completa ya la aprendí con el transcurso del tiempo. Y bueno, ahí estamos y eso. Excelente. Excelente. Ha habido una historia de bastante autoaprendizaje. Comentaste. Ahí justo quería detenerme. ¿Qué es lo que a ti te funcionó como para aprender mucho más y perfeccionar los temas de data science, machine learning? Así para la gente que también está tratando de aprender sobre estos temas, ¿no? O sea, ¿qué te funcionó a ti? Libros, material en internet, cursos. ¿Qué es lo que te funcionó a ti? Muy buena pregunta. A mí lo que me funcionó bastante es encontrar a profesionales que estén en lo mismo que yo, pero que ya está en una etapa mucho más avanzada y que ellos, que me compartan información, ¿no? Muchos de ellos están activos en LinkedIn, en Twitter, en otras redes sociales, o les puedes escribir. Y me gustó bastante, lo que me funcionó era bastante eso, ¿no? Por ejemplo, en Kaggle, una de las cosas que me gustó que podías encontrar a alguien que trabaja tipo en Facebook y es doctor en tal tema y que está resolviendo el mismo problema que tú y da insights o de repente hace solución y su codificación que ha hecho para obtener un tal modelo de predicción que puede dar mucho dinero, lo está compartiendo para todo el mundo, ¿no? Y también me sirvió ahí no solo el hecho de ver, sino experimentar con lo que he hecho que encontré este código y yo lo puedo modificar y puedo ser aún mejor y alguien puede venir y me puede retroalimentar. Y también una de las cosas que también me funcionó bastante, me funciona bastante, es comprender que esto de la ciencia de los datos, no solo en la parte técnica, sino en un sentido general, es bastante prueba y error. Y yo he estado y estoy dispuesto a saber que esto, puedo hacer tal modelo, puedo hacer tal alguna propuesta, pero voy a fallar, pero voy a tener que seguir intentando. Estos ensayos y error, de repente me voy a equivocar aquí, pero eso me va a servir para hacerlo mejor a la próxima. Estar bastante dispuesto a experimentar a que esto va a funcionar en algún momento, va a funcionar de alguna manera, es algo que me funciona bastante bien el ensayo y el error. Y otra cosa que también con el tiempo también me está funcionando bien es los skills de comunicación, por ejemplo, cuando estás trabajando con alguien que se entienda bien tu mensaje, de tú, 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 tú de repente estás en la empresa X, están trabajando con el compañero Pancho y de repente tú le estás explicando de tu solución analítica, por decir. Pero a veces lo que me pasa, por ejemplo, que Pancho no entendía bien y con el tiempo aprendí que si no entendía bien mi solución analítica, lo que yo tenía era que acercarme a Pancho y explicarles igual, igual de mi parte es entender la necesidad de Pancho. Si no entendía bien la necesidad de Pancho, tengo que volver a reunirme con Pancho hasta entender justamente esa gestión de comunicación con los compañeros, que se entiendan bien los mensajes, eso también me ha ayudado y me está ayudando bastante. Y esa parte de comunicación, de gestionar bien la comunicación, es algo que he aprendido con el tiempo. Eso es uno de mis retos más grandes incluso. Buenas, bueno, yo creo que son tres consejos que regularmente nos escuchan. Uno es aprender de los que ya, de cierta manera, ya recorrieron este camino. Y muchos de estos profesionales que pueden tener cargos bastante altos, digamos, inclusive académicamente se han desarrollado, como doctores, magíster o maestros de ciencia de datos, pues recurrir a ellos, ¿no? O sea, recurrir parece que es, muchas veces nos cohibimos, pero creo que es súper sencillo ir y preguntarles por LinkedIn o por alguna red social, pedir ayuda, y creo que mucha gente está encantada de poder ayudar. Ese me parece un súper buen consejo. El segundo también que comentas me parece buenazo. Y el tercer punto de la comunicación, y creo que también es relevante en general para todas las carreras técnicas, y es un reto para todos los que nos dedicamos al mundo de la tecnología, sobre todo de los datos, se hace súper, súper relevante, pues, el tema de la comunicación. Así que, gracias por esos consejos. Y hablando un poco de las competencias, de hecho yo he visto y veía constantemente tu perfil en LinkedIn, pues, cada cierto tipo participabas en concursos y los ganabas, ¿no? Así que, este, se me quedó muy en la cabeza la participación de ti, especialmente Isaías, participando en los concursos. ¿Cuál fue el primer concurso? ¿Cómo iniciaste en estas competencias de Data Science a nivel local y a nivel internacional también? ¿Algo que nos puedas comentar? Ah, muy buena pregunta. Este, claro, las competencias vienen bastante de mis inicios, cuando les comenté acerca de la búsqueda de este conocimiento, de ver en qué me puedes envolver. Una de las cosas que encontré son las competencias. Y lo que me gustó de ahí está muy alineado a lo que dije anteriormente, que había bastante, se comparte información, que no es como que alguien ganó y no se sabe qué hizo. Justamente se compartía las mejores soluciones, algo público, y me gustaba ese espacio, ¿no? Y también veía algo de que uno podía mostrar su valor ahí, ¿no? Y como muchos nos dicen, en las competencias es algo que se ve que no necesariamente, incluso el que en teoría no tiene de repente aún el mejor CV, no necesariamente es alguien que no va a destacar. Hay muchos casos de gente que, por alguna razón, está de repente en sus etapas iniciales, pero es una persona inteligente y dedicada. Y siendo una persona inteligente y dedicada, puede llegar a obtener los primeros rigares, puede llegar a obtener un gran aprendizaje. Y yo me sentí identificado, que no tengo mucho CV en realidad, recién estoy empezando, voy a intentar, o sea, me gustó esa idea. Muchos de los competidores, de las personas de esa comunidad de competencias, comparten eso, que si tú eres inteligente y eres dedicado, puedes llegar a estar muy bien ahí. Y me gustó eso, de hecho que al principio solamente veía las competencias, pero no participaba, solamente lo usaba para aprender algunas cosas, pero en algún momento dije, ok, ya es momento de participar. Y lo que me dio bastante es que aquí en Perú, en las que se hicieron hacer competencias, hizo DMC, hicieron los bancos, recuerdo, y mis primeras competencias que participé fueron las que hicieron a nivel aquí en Perú. Y recuerdo, sí, DMC me fue bien, del UBA recuerdo, en la Lirbord, obtuve los primeros lugares, las primeras que participé en el UBA, pero entonces en paralelo dije, este, ok, entonces voy a participar en Kaggle, donde participa gente, todo el mundo, y fui bajo la misma freno. Divertirme, aprender, y posiblemente con esto me irá bien, ¿no? Y sí, realmente me empezó a ir bien, empecé a darme cuenta que por más que yo esté en teoría en mis inicios, yo podía cumplir a un gran nivel con gente que en teoría esté más, en etapas más avanzadas que yo, y vi que lo que decían, lo que yo, la visión que en un inicio tenía, sí se estaba cumpliendo, ¿no? Entré para aprender, y estoy, realmente, compitiendo, de tú a tú, contra personas que por ahí están trabajando, en Twitter, en Facebook, ¿no? Y me gustó esa idea, ¿no? Y de hecho que me sirvió, ¿no? Ese inicio de las competencias también, me sirvió para hacer bastante networking, ¿no? Colegas tanto como Perú, como de otros países, y así empecé, y luego empecé a competir más aquí, en las competencias de aquí, gané del UBA, de Interbank, este, en las competencias, en las mismas competencias de Cagel, empecé a tener algunas medallas, incluso recuerdo que pasó que, gracias a las competencias, yo pude empezar a ir a viajar a otros países, es una experiencia muy, muy bonita en sí, la verdad, profesionalmente muy rica y muy bonita, desde un punto de vista personal, este, y sí, ahí ya, seguía mi aprendizaje, seguía destacando en Cagel, y eso, actualmente, trato de participar en las competencias, pero, con menos tiempo, y me gusta porque, de repente ya no le doy el tiempo que antes, pero aún así, ya no le doy el mismo tiempo que antes, obtengo resultados, de repente, aún mejores, ¿no? sentido más eficiente, ¿no? Y sí, bueno, empecé así, convirtiendo, y me fui yendo bien, pero mi consigno era aprender, y siempre, ¿no? O sea, siempre cuando terminaba una competencia, yo me preguntaba, a ver, ¿qué he aprendido? ¿Cómo pudo aplicar esto en el trabajo? ¿En solucionar algún problema? Y bueno, así fue, fue una historia muy bonita, en lo que podía aprender muchas cosas, y podido conocer a, 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 a muchas personas, es mucho valor. Sí, como comentas, hacer networking, sobre todo a nivel, internacional, cuéntanos un poquito sobre este, este viaje que tuviste, a propósito de, de una competencia, ¿no? Clasificaste, y, y viajaste, para la etapa final, ¿no? Ah, claro, sí, eso, claro, eso fue como, haré unas, olimpiadas, para representar a tu universidad, recuerdo, fui a París, fue, esa fue mi primera competencia de KL, que, competí incluso con gente, de todo el mundo, y ahí fue, realmente, cuando me di cuenta, lo que dicen es cierto, ¿no? Recuerdo que en algún momento, para clasificar, estaba en el primer lugar, y yo me decía, no me la creía mucho. A nivel mundial, estás en el primer lugar. Sí, estábamos, estaba en el primer lugar, no, no me la creía mucho, pero, ¿cuál era el reto? Era el Data Science Game, era construir, un sistema de recomendación, para decir, en resumen, si, esta canción te va a gustar o no, ahora has tocado un muy buen tema. O sea, hacer el algoritmo de Spotify. Claro, ahora has tocado un muy buen tema, no, gracias, porque me estaba olvidando. En esa competencia, una de las cosas que más me sirvió, es, a mí me gusta la música, y para hacer ese modelo, si bien me encantan las técnicas, una de las cosas que me sirvió, es yo ponerme en el lugar, de un usuario de Spotify. Un usuario de Spotify, no era para Spotify, era otra empresa, un usuario de Spotify, ¿qué puede hacer que a mí, esta canción, yo la, la esquipeo, realmente me gusta? cuando empecé a tener ese mindset, me sirvió bastante, recuerdo, hoy lo uso, por ejemplo, actual ese mindset, mi anterior trabajo, ponerme en el lugar del usuario. Y sí, de esta, recuerdo, al final clasificamos, no, no clasifiqué primero, pero fue wow, y luego a partir de ahí, recuerdo, pude ir a París, fue muy bonito, este, fue, el siguiente año se dio lo mismo, recuerdo que fuimos con mis compañeros, con mis compañeros, hicimos una gran dupla, quedamos décimos de 20, al año siguiente, por algunos detalles, que debimos trabajar mejor, por ejemplo, nos dimos cuenta, si hacíamos una mejor automatización, de lo que hacemos, por eso digo que, software engineering es muy importante, también para el trabajo de data science, y de data en general, si hubiésemos de repente automatizado mucho mejor, nos hubiese ido mejor, y otro consejo haría que, eso fue a de la competencia, pero aplica a muchas cosas, en la vía, como en el trabajo, de un perfil de data en general, que por ejemplo, era una hackathon, de casi 48 horas, y uno de los errores, que cometimos, fue, usar las 48 horas, prácticamente corrido, porque supuestamente, estamos aprovechando el tiempo, y no es así, en realidad, a otros equipos, y las fue, y yo con el tiempo aprendido, que no es bueno usar esas 48 horas, siempre, y está demostrado, científicamente, que siempre es bueno tomar descansos, y recuerdo que sí, que si bien nos fue bien, recuerdo que nos pudo ir mucho mejor, pero recuerdo que es como una carrera, recuerdo en las últimas horas, ya estábamos muy agotados, recuerdo, y siempre decimos, bueno, hubiésemos podido, realmente hacer un mejor uso, de nuestro tiempo, recuerdo que también, pudo ir a Moscú, para una competencia, también de predicción, fue un, era el tema ya, en la fase inicial, para clasificar, era también sistema de recomendación, y la fase final, fue de, de predecir, el nivel de, el, predecir, el, el nivel de ventas, este, y sí, o sea, fue, fue fantástica la experiencia, principalmente, los competidores, eran ahí, de Europa del Este, y fue una experiencia fantástica, ver incluso, personas de distintos perfiles, los participantes, eran personas, por decir, 60 años, como personas muy jóvenes, y fue, la verdad fue, no, no se pudo ganar el primer lugar, en algún momento, de repente se va a dar, con tal que aprenda, está todo bien, pero la, la pasé bastante bien ahí, poder hacer, como dices, conocer gente de, de ya, de otras partes del mundo, y muy bien. Excelente, participaste, y representaste al, al equipo, bueno, a Perú, en general, en París, dos veces, entiendo, y también hubo otra competencia, en, en Rusia, en Rusia, muy bien, y, y en la parte técnica, y solamente por curiosidad, que, que modelos, que, que herramientas, utilizaste, en general, para estos, estos tres, estas tres competencias. Muy buena pregunta, por ejemplo, en el de París, en el del 2018, principalmente, recuerdo, que, en la parte final, era, el clásico, caso de data tabular, y para los casos, de data tabular, algo claro, ya, era, para decir, si, si le vas a hacer, era una página web, y si le vas a hacer clic, en algo o no, recorre el caso, entonces, en esos casos, algo, que, hasta hoy en día, se da, en el 2018, hasta hoy en día, se da, Fisher Engineering, más Algoritmos Boosting, eso no funcionó, bastante bien, la mayoría, de los equipos, que estuvieron, en primer puesto, también aplicaron, el Fisher Engineering, más los Algoritmos Boosting, si uno dice, si aplicaron lo mismo, cuál fue la diferencia, el cómo lo aplicas, no, y ahí está el arte, en general, de data, en general, a veces, las herramientas, son los mismos, para todos, pero el cómo, ahí hace la diferencia, el cómo, es que el equipo, que quedó en primer lugar, hizo un Fisher Engineering, aún mucho más detallado, que los, que los demás equipos, pero, básicamente, fue en, en Oscura, en caso, perdón, en París, era un caso, de data tabular, para apreciar, si le vas a hacer clic o no, no funcionó, bien el Fisher Engineering, más los Algoritmos Boosting, para estos casos, funcionan muy bien, sobre todo, porque es, comportamiento humano, en comportamiento humano, en la mayoría, de los casos, sobre todo, si tienes un conjunto, de datos, de por decir, de 50 mil, para arriba, eso funciona bastante bien, en Moscú, ahí en Moscú, era un caso, de Forecasting, ahí es muy interesante, en, el mundo del Forecasting, si tiene sus, diferencias, ahí a veces, hasta puedes, hacer un, un promedio, un promedio, bien pensado, bien fundamentado, y puedes obtener, un muy buen resultado, de hecho, que uno de los equipos, que, quedó en los primeros lugares, no usó, el algoritmo, más sofisticado, ya sea de la IBI, en red neuronal, simplemente, usó un algoritmo, usó, simplemente, unos, unos promedios, ¿no? Medias móviles, por decir, unas medias móviles, pero bien fundamentadas, no fue suerte, no es que, se me ocurrió hacer esto, sino, empezaron a ver las tendencias, dijeron, bueno, esto es muy errático, entonces, vamos a agarrar el promedio, de los últimos meses, para otros clientes, si, vamos a agarrar, el promedio, de toda su historia, fue un promedio, bien fundamentado, y le sirvió, y el mundo del Forecasting, es así, generalmente, es como que, el mundo del Forecasting, es de los, de los más robustos, en función a, a qué me puede decir, a las nuevas técnicas, que pueden salir, por ejemplo, en el mundo del Forecasting, ahora, han salido la guía generativa, sale el CLM, pero aún no, son el estado de arte, del Forecasting, en esa vez, si bien los que ganaron, en el Forecasting, por lo general, si las soluciones de boosting, funcionan mejor, algo que, se esperaba que podía pasar, yo ya me, ya me, sospechaba, que eso podía pasar, que uno de los equipos, si iba, iba a ganar, o sea, iba a quedar entre los primeros lugares, haciendo promedios, porque veía las tendencias, sospechaba eso, y si se dio, uno de los primeros equipos, simplemente, hizo sus promedios, bien fundamentados, y está, y eso, para finalizar, con respecto a esta pregunta, nos recuerda, el hecho, de que a veces, la simpleza, bien fundamentada, nos sirve bastante, es una muy buena solución, como en el caso, de los Juegos Olímpicos, el que quedó, en segundo puesto en tiro, no tenía mayor instrumento, simplemente tenía, algo para protegerse los oídos, pero como tenía bien la técnica, bien, esa técnica del disparo, bien estudiable, fue suficiente, y eso se aplicaba a todo, como en ciencia de datos también, primero, más que las técnicas, todo, es entender bien, lo que vas a hacer, y a partir de ahí, empiezas a, a, a aplicar las técnicas, las herramientas, y siempre ser bastante utilitario, no práctico, lo que te sirve, no, no necesariamente, lo más complejo, es lo, la mejor solución, no necesariamente. Sí, totalmente, ¿no? O sea, ahí, tenemos el criterio de la simpleza, regularmente funciona, mucho, mucho mejor, en algunos casos, así que, excelente ese consejo, buenazo, felicitaciones, este, Isaías, por todas esas competencias, el networking que ha generado, y bueno, y ha representado, pues, al, al país, varias veces, ¿no? En el, en las olimpiadas de, de data science, justamente, ¿no? Hemos tenido un representante, bastante bueno ahí, cuéntanos un poco ahora, sobre tu, tu función, en, esta startup, eh, talent, estás como data, science, senior, eh, qué es lo que viene regularmente haciendo, o qué es lo que hace un data scientist senior? Ya, bueno, voy a contar, talent, y talent, es una startup, el mundo de las startups, incluso es, poco distinto al mundo de las corporaciones, recomiendo incluso, trabajar en una startup, muy chévere, diría, ahí voy a explicar por qué, la perspectiva que te pueden tener una startup, voy a comentar de talent, y que es talent, y es un marketplace, para, para revolucionar, la forma de contratación tech, cómo puede revolucionar talent y la forma de contratación tech, por ejemplo, ¿no? y esa búsqueda, muchas veces manual de mil personas, toma demasiado tiempo, ¿no? Encontrar a la persona que quieres para tu posición, a veces toma demasiado tiempo, porque hay bastante trabajo manual detrás, y la propuesta de talent y es reducir ese tiempo, ¿no? Con un algoritmo, un sistema de recomendación, como le llamemos, de darte las personas más idóneas, y al resto, como que te haga un filtro, ¿no? Y como, y, pero talent, como les digo, es un marketplace, ¿no? ¿Cómo funciona ese marketplace? Y hay muchos devs, o sea, talent es una marketplace, una startup para toda Latinoamérica, y hay gente de toda Latinoamérica, y en talent, ¿qué pasa? Que se, que se publican, que se publican muchas ofertas, para puestos tech, y bueno, cuando hay una oferta tech, se le entrega a la empresa, las herramientas que tenemos, un sistema de recomendación, donde puedes, donde tú puedes obtener a los candidatos, para tu oferta, de una hora más rápida, también puedes usar, también el buscador, que te proporcionamos, también, tienes a tus postulantes, y de estos postulantes, vamos a darte, los que, vamos a, vamos a señalarte, lo, los, los que más están alineados, a tu oferta, y eso, ahora, mi posición en data, en, como data, en talent, es bastante, general, al estar yo, en un startup, en realidad, tengo que hacer de todo, si bien, la imposición central, es, y, bastante contenta, con esa, oportunidad, de hacer el algoritmo, el algoritmo, como es, es un producto central, core de la empresa, para que ese algoritmo, tenga éxito, tengo que, tengo que ver de todo, y tengo que buscar la excelencia, hacerlo muy bien, en todos los sentidos, lo que ya conocemos, en la parte técnica, generar el sistema de recomendación, de hecho, que es un sistema de recomendación, que ya existe, que está funcionando, que muchas empresas, están muy contentas, con, con las recomendaciones, que le podemos dar, pero, para que ese sistema de recomendación, tenga éxito, tengo que, ver todo, y al ser, una startup, para tener ese acceso, a todo, por ejemplo, no para hablar con el state holders, al ser una startup, el state holder, lo tengo a la mano, o un Slack, simplemente, un Slack, ponemos una reunión, y hablo, tengo, que ver la experiencia del usuario, estamos en la página web, ok, como vamos a, optimizar la página web, para que el algoritmo, sea, consumido, efectivamente, en el product owner, de tal producto, que está usando el algoritmo, y tengo que ver de todo, incluso, bueno, también es parte, central de mi responsabilidad, el deployment, y también asuntos, de data engineering, si bien hay posición central, es, que el algoritmo, esté alineado, a la estrategia de la empresa, para que ese, para este, su construcción, esté alineado, a la estrategia de la empresa, para que eso sea en la realidad, tengo que ver de todo, y eso también se da bastante, porque es una startup, y es una empresa muy rica, porque al final, aprendo y todo, de data scientists bastante, pero también, de data engineering, de cuál es la estrategia, de una empresa, hablar con, incluso hasta con el cliente, con el usuario, de tu empresa, o sea, perdón, el cliente de tu empresa, hablar ya con gente externa, y es una experiencia, muy buena, porque puedo aprender, de muchas cosas, y para mí, es una experiencia, muy, muy, muy chévere, la que estoy pasando, actualmente, en Talently, sí, felicitaciones, nuevamente, Isaias, porque, por lo que entiendo, el modelo de negocio, de Talently, justamente, es juntar a las empresas, y a los postulantes, de los trabajos, y que este algoritmo, justamente, haga la eficiencia, de mostrarle, los mejores candidatos, a las empresas, y también, la mejor oportunidad, también, para los postulantes, y ese algoritmo, pues, justamente, es el core, de la idea central, y de la propuesta, de valor de Talently, y está, en buena parte, a cargo de, de toda tu gestión, así que, felicitaciones, por eso, y, y la verdad, es que, encantados de poder tenerte aquí, estamos, justo en la parte final, de la, de la entrevista, ahí quería hacerte, unas preguntas, súper, súper cortas, acerca de, de ti, cuéntanos, si tienes un, un hobby, aparte de, participar en las competencias, ¿qué es lo que te gusta hacer, y, en tus ratos libres? Algo que me gusta bastante, es la música, escucho de todo, pero, principalmente, rock, sigue toda la vida, últimamente, música electrónica, pero, al final, escucho de, de todo tipo de música realidad, me gusta todo, solo que, mis preferidos, se podría hacer, son esos dos, dos géneros, este, y otra cosa más, que también me gustan dos cosas más, me gusta el fútbol bastante, me gusta ver bastante fútbol, incluso, diría que el fútbol, es, con respecto a data, es un terreno fútbol, especialmente, en Latinoamérica, es un terreno que aún, se tiene mucho por explorar, tenemos posibilidad, para mejorar, el fútbol sudamericano, especialmente, así, para Perú, con data, hay una esponera, grandísima, que aún, tiene mucho por explorar, y otra cosa, que me gusta bastante, es, viajar, me gusta bastante, esas tres cosas, diría, la música, el fútbol, y viajar. ¿A dónde, te gustaría viajar, en los siguientes, 12 meses? Me gustaría ir, conocer London, siempre, me ha llamado la atención, espero que se pueda dar, en Inglaterra. Sí, muy bien, Londres, ¿algún libro, o película, que quieras recomendar? Algún libro, si estamos hablando, de data, recomendaría, me hubiese gustado, hablar de eso, al inicio, The Signal and the Noise, de Nate Silver, ese libro, justamente, habla de todos, estos asuntos, se llama, The Signal and the Noise, The Art of Science and Prediction, el arte y ciencia, la predicción, y ese libro, es de gran influencia, para mí, para este mindset, de cómo, modelar, estos casos, no es, no es un libro técnico, que te voy a explicar de forma, hasta hablar muy poco, pero sí, cuál va a ser tu mindset, cuál debería ser tu mindset, y recomendar ese libro, y en función a películas, en los últimos años, no, no he estado mucho, viendo películas, pero algo que me ha gustado, que no es nada actual, que me marcó desde niño, es, volver al futuro 2, o sea, bueno, todos la conocemos, pero me, me encantó esa visión, que se va al futuro, es un buenazo esa película, un clásico, diría eso, y sí, eso, ¿cuáles son los planes, para Isaías, Culkin, los próximos 12 meses? Los próximos 12 meses, en mi, en el trabajo, que estoy actualmente, hacer, estamos, tratando de hacer, el mejor servicio, para nuestros clientes, y consolidar, aún mejor ese servicio, nosotros, tenemos el compromiso, de, realmente, poder consolidar, ese servicio, consolidar a Talent, y que sea una startup, muy líder en Latinoamérica, de los planes, los siguientes 12 meses, otra cosa, que estoy trabajando, en realidad, en los últimos años, es, en encontrar, el equilibrio, entre la vía personal, la salud, y el trabajo, considero que, para que nos vaya bien, en el trabajo, este, no hay que ser, como, workaholic, siempre hay que encontrar, ese punto medio, a mí me sirvió, a partir de lecturas, me sirvió bastante, encontrar ese punto medio, empezar a hacer, actividad física, a tener, pausas activas, eso me ha servido, tanto bastante, como para, mi rendimiento laboral, como para, mi vida mía, para que me sienta, que bien, me siento, bastante bien, y seguir, en esa senda, encontrar el equilibrio, entre, la vía personal, la salud, y el trabajo, sí, fundamental lo que dices, encontrar el equilibrio, el balance, entre todos estos aspectos, la parte profesional, la parte de trabajo, la parte financiera, la parte salud, deporte, amigos, es, es súper importante, muchísimas gracias, Isaías, solamente, solamente, si quieres, dejar un mensaje, a toda la gente, que nos ve, que nos escucha, sobre cómo, cuáles serían tus recomendaciones, en el mundo de, de data science, que quieren, pues este, comenzar, en esta, en esta linda carrera. Hola a todos, lo que les diría, que ustedes pueden hacer todo lo que se proponga, se los digo con el corazón, con toda sinceridad, en el mundo de los datos, pueden hacer todo lo que se proponga, para eso, eso sí, tienen que dedicarse, y no dejan que les digan, tú no vas a poder entender el negocio, o tú, no sé, qué sé yo, no vas a poder entender tal, tal técnica, tal metodología, ustedes son capaces, pero para eso, hay que dedicarnos, hay que prepararnos, y eso les diría, y les diría que, con la preparación, que nosotros podamos adquirir, por el, por el, por el método, que pueda ser más idóneo, para nosotros, vamos a ser muy buenos profesionales, para el mundo, para el mundo, y para poder aportar a la sociedad, les diría eso, que nos la creamos, que todos somos muy capaces, de hacer muchas cosas, en el mundo de los datos, eso. Muchas gracias Isaías, muy, muy, muy bueno tu mensaje, en verdad. Muchas gracias a todos, este ha sido otro capítulo, de Podcast de MSN.